¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en una carrerita de GTA V Online, chicos Y estamos en una carrerita Que ahí ponía que estaba sin nieve Pero... ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una carrera Sin nieve, loco? ¿Y la nieve? ¿Dónde está la nieve, tío? Eh... O sea que está... El mapa ya está nevado Pero la carrera es sin nieve Ah, muy muy bien, madre mía Oye, pues perfecto, eh O sea... ¿Qué pasa más extraña, chicos? No sé por qué pasa esto Pero bueno, a todo esto me he cogido El coche de Paul Walker, ¿vale? Lo llevo sin tunear por dentro Está... Ana, o sea, no tiene nada tuneado por dentro Solo por fuera Así que igual pierdo ¡Pero me da igual! O sea, no pasa nada, ¿vale? Este señor también lo lleva Pero este señor lo lleva tuneado A ver por dónde es, por aquí Vale A ver Son 12 malditos kilómetros de carrera, tío 61 puntos de control No hay nieve Me han trolleado pero bien, chaval Pero bueno Eh... No pasa nada A ver La carrera ponía que era acrobática Pero de acrobática tiene poco, ¿no? O sea, aquí pelea Este señor tampoco lleva el coche Tenía algo que hay, macho Porque lo estoy pillando todo el rato Venga, que el coche de Paul Walker Puede con esto y con más ¡Qué asco de eso, tío! Bueno, bueno Eh... No ha caído tan mal, en realidad No ha caído tan mal Porque este señor está aquí No, no ha caído mal Vale, ahora tengo que saltar al otro lado ¡Ahí va! Que casi me... Espérate, pero si es que el coche se queda, loco Eh... Vaya tela, ¿no? Vale Eh... A ver 61 puntos de... Uf, 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 uf Está siendo muy al límite esta carrerica, ¿no? Vale, tenemos... ¿Cómo se llama? Froz de Best Froz se llamará él, ¿no? De Best es el mejor, supongo Sí Froz de Best es el mejor Froz No sé qué era Froz Pero bueno ¡Le pasamos, chavales! ¡Madre mía! Adelantamiento de pico Que va, tampoco Si caes molado, si caes molado A ver Eh... Es una carrera por aquí A mí no me engañen, nano O sea, carrera acrobática Tenías a dos cosillas Eh... Voy primero, tío O sea, es que... Estoy reventando, nano Aquí Es que el coche de Paul Walker Era mucho coche, ¿eh? Este coche ¿No le hemos hecho un test? Con los deportivos, ¿eh, tío? ¿No le hemos hecho un maldito test? Pues habrá que hacérselo, tío Porque esto hay que saber Qué coche es el más rápido de todos, tío Pero bueno Eh... Vamos para adelante Eh... Pues nada, eh, chicos Vosotros a vuestros rollos 6 segundos 28, 33, 34, 38 Pero que tampoco es tan difícil la carrera, tío ¿Cómo podéis ir tan lejos? También hay que decir Que, claro Llevar El coche de Paul Walker Pues eso te da un extra Que va, que va Tampoco, eh O sea ¡Mierda! Tío, me salta el maldito punto, tío ¡Oh! Yo no me meto por aquí por los árboles Me cago que me ha adelantado el otro Paul Walker Vale, vale No pasa nada No pasa nada Ahí, cara Hay que subir montañita Hombre, la carrera está guay, ¿no? Tiene de todo Pero... Pero, tío Yo quiero que sea más acrobática, por favor Vale, vale No, vamos por aquí Es que este coche Sirve para todo, ¿eh? Yo creo que es un off-road Ahí 4x4 Me cago en... Mi madre, tío A ver Vale, vale, vale Ya hemos pillado el punto En realidad está aquí, está aquí, ¿eh? O sea, quedan 21 puntos de control Hay que tener cuidado Porque aunque no haya nieve, tío Se desliza mucho el coche No sé si será el coche O yo qué sé, tío Está bugado el mapa y sí que hay nieve Pero no sé A ver, va Venga, tenemos que pillarlo, tío 15 puntos de control, tío 15 malditos puntos de control A ver... Creo que acaba en el aeropuerto Si no me equivoco Bueno, no sé en realidad dónde acaba Vale, nada Vamos a perder, vamos a perder, chicos Porque si ya no lo pillamos A no ser que lo acabe Hombre, está aquí, ¿eh? Está aquí, o sea Podemos pillarle Yo creo que sí Yo creo que sí Va, va, va Voy a meterle a tope al coche Es que, claro, si él... Ya, o sea, ni de broma O sea, ya se acabó Es que, tío Este coche se va mucho, tío No sé qué le pasa Lo que pasa es que Tío, no tenía que haberla cagado ahí Porque él ya la había cagado No sé qué le pasa El coche este gira muy poquito, tío En carrera, vamos No sé Me da esa sensación Bueno, tío Quedan 7 puntitos de control 6 ahora mismo Y vamos a perder, vamos a perder Yo pienso... Bueno, aunque si la caga el tío Va a estar complicado Va a estar complicado Pero bueno, todo se puede Todo se puede Venga, venga, venga Vamos a darle a tope Que la puede cagar en una de estas Tío, pero si es que... O sea, la ha cagado no sé cuántas veces Y ahora lo está haciendo perfecto el tío No, tío, la meta está ahí ¿Se la pasa? No, se la va a pasar Está aquí, tío Pues nada, chicos Carrera que me han trolleado, tío O sea, no era troll Pero me han trolleado, tío Porque no había nieve O sea, era una carrera con nieve, se supone Y de acrobática tampoco había mucho Porque estaba eso en la puerta Pero bueno Eh... Me ha gustado la carreta No, no está mal, no está mal Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!